Sigo en el canal Me está empujando ¿Gan a rocket? Si bueno WTF Ah me tiro dos piñas muy buenas ¿Tienes que empujar? Estoy en el shot wey Me tiró dos piñas muy buenas ¡Muerto! 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 Vale, vale, le puse del otro lado Va, yo no estoy ya Nuestro Dream Lleva tres Buena Ah, no veo el otro pana Ah, ya lo vi Estoy one shot, eh, con Rocket ¿Quién está Wick? ¿Quién está Wick? Buena Buena Acá hay un absorvedor, no sé si te sirve Pero tengo Rocket Esa piña es donde vino ¿Tienes una traza? ¿Uno one shot en long haul? ¿Uno one shot? ¿Los dos one shot? ¿Murió uno nada más? Acá hay un absorvedor si te sirve, acá va estoy yo Hay unos BR2 ¿Los dos son su BR2? ¿One shot uno su BR2? ¿Uno one shot el su BR2? ¿Está puchas eh? ¿Muerto? ¿Me puchas el otro? ¿Green box? ¿De ellos? De acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá Todavía tengo dos balas y uno acá ¿Está one shot? ¿Muerto uno? ¿Despreciar Rocket eh? ¿Despreciar Rocket? Ahí está todo el absorvedor Voy, voy ¿En donde está Rocket tiraron piñas? Uno en BR2 y uno en Green box O sea en su camo Y le dije a Wick ¡Wigs! Le dije a Wick ¿Tienes que ir? Me sobrescudo, tengo las dos, ¿sabes? Tengo las dos. Hay una abajo, ¿no? Si, si, esta super low. Pucha el de abajo, pucha el de abajo. Manténla arriba. Leo. No vele, no vele, no vele uno. No, no lo veo el Leo, ¿eh? Ah, ya lo vi, ya lo vi, está agachadito. Lleva tres, lleva cuatro. Está one shot, está one shot. No sé si puedes picharlo. Mora. Agarra, agarra su sniper, ¿eh? Agarra su sniper. Ahí van por rocket, ¿eh? Van por rocket, van por rocket. ¿Están en el green box de ellos? ¿No me han visto? Uy, le peiné la bala. En su green box está... One shot, en su green box. Lanza a Neiza green box, en su green box. A su... Muerto, muerto. Muerto le one shot. Bueno, bueno, bueno. Uy, me da en nuestra plata. En nuestra bandera. Quédate, quédate, ya llaman cargo de esto. Buena. Eh, tiraron piñas en su sniper. S3. ¿Quieres? Sí. Está one shot. Deja a este sniper tirado, ¿vale? No, no, yo la tengo, yo la tengo. ¿La quieres? Te la doy. No, no, no. Ya hay rocket, ¿eh? Róbatela, róbatela. Eh... Mi BR... Buah. ¿No tienes absoluto? No. Pero tengo rocket. Guacho, los dos. Uno muerto. Muertos. Te dejé el sniper, ¿eh? ¿Le agarraste las balas? Uh-huh. Eh... ¿Tiran piñas en rocket? A ver, pido punta ahí. Si te llegan por la espalda, te ayuda. Ya está libre todo. Los dos en training. Uno one shot. Los dos one shot. Uno en tu training. Ven y no debajo de puente one shot. Aguanta, cállate, 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 cállate. Ve bien a green box, ¿eh? Bien a green box. Si, si, si. Hay que pelear, hay que pelear. De espalda está libre. Nada menos que de espalda, no te puedo cubrir. Pero no tiene sniper, ya se la robé. Están los dos en su... En su tren. En puente, abajo de puente one shot. Deja que avance un poquito más. No, no avanza, avanza putos. A la madre. Si, lo veo en puente, wey. Pero no, no avanza. Tiraron observadores a ti. Ni siquiera llegó. Uy, le dejaste one shot. Muerto uno. Muerto uno. Abajo de ti hay más balas de sniper. Los dos, los dos. Si le das con el VR, lo matabas, gordo. No hay pedo, no hay pedo. Muerto uno. Ah, ya estaba tocado, ya estaba tocado. Abajo de mi uno. No lo veo. Agarro el sniper y destaca conmigo. Y espada. Y eso no. Y espada no tiene VR, pero te puedo dar el otro. Fallaron las balas? Fallo, fallo. Sigo fallando. Ya no. Te doy one shot. No malas, no malas, no malas. Le hago el lío de Montepio con la pared que me enseñó mi pana. Ah, te doy one shot eh, te doy one shot. ¿Bueno? ¿No veo el otro? Cuéate. Cuéate Wig. Mátalo, mátalo, mátalo. Púchale por banana. Salió su compa. Salió el otro, güey. Salió el otro, güey. Voy a salir el sniper de ellos eh. Tengo camo, tengo camo. Puche el otro. Ah, te doy one shot, te doy one shot del nightmare eh. No, no está one shot. Si se comió mi piña. El otro está en puente. Puente abajo. Over. Creo que la agarró, creo que la agarró. Lo va a agarrar. Lo va a agarrar. No está ni Wig. Muerto su compa. Tiene over eh. Macho, es que yo vi que le explotó mi granada. Agarraron el sniper. En abajo del puente eh. Abajo del puente. Ah, Wig. Púchale, púchale, púchale. Voy, voy, voy. Está one shot, no? Lleva tres. No. No. El otro está arriba o abajo? Espada. Creo que arriba. Sí, arriba. Me ataca su compa. Está Wig, está Wig. Buena. Tu ganas buenísima pana. No me pude robar las armas. Me hacían en su plata. Vale. Veo a uno. Me llevé a uno. El otro me puché a. ¿Me cubres? Le hago el rebleo. Creo que salió Over eh. League of Rocket. Rocket. Gua. En su first VR. No vi si agarraron Rocket. No, no tiene. Sí salió Rocket, pero no se dio en cuenta. Buena. Ah, ganamos? Me dice mi pana. Easy peasy. Derecho de lead. Tengo una rafadita. Va por Rock. Cover. Rocket. No lo maté. Un shot. Un shot. Qué falsedad wey. Tengo una arriba. El lead. Machul. El machaque no te dio? Sí. Subió, subió, subió. Lleva tres. Muerto. ¡Los dos, los dos, los dos, los dos! Muerta Sí, vienen para arriba Ya lo viste, ya lo viste, ya lo viste Aguántala, aguántala, no me vayas a regalarle aquí ¿Tú me avisas si pucha? Ya lo he visto, ya lo he visto Tengo una a mi izquierda también Ya, ya, pucha, 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 pucha Tienes una atrás, creo ¿Veo a la elite? ¿Veo a la elite? Hola ¡Llévate uno, llévate uno, llévate uno! Madre de Dios, me hicieron relevo Dejé al jabayusa one shot ¿Está atrás? Ah, me dio machaque y todo bien Sabía que estaba por allá, güey ¿Voló? ¿Neta me comí la granel? Otra granel me comí, güey Muerto de elite Muerto de elite que no le entraban las balas Va, te hago relevo Con un poquito de vida Hazme relevo, please Ay sí, para, nunca me dejaron curar la vida Vale, voy, voy El elite ya se curó Buena Ahí viene su compa en el mismo lado Viene su compa en el mismo lado Abajo, abajo, abajo El elite de los Ah, buenísima Vaya carrito a ese ¿Muerto? ¿Me llegó por la espalda? No, mi granel no le hizo nada No sé si subir, güey ¿Alguien su sniper? ¿Alguien su sniper? Ahí roquete Tengo atrás el pit, güey Muerto el de atrás Tengo una atrás ahora Eh, izquierda, izquierda No, me salió el elite, güey Uy, ¿puedes ayudar? No, 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 no ¿Puedes ayudar? Comí la piña Voy para nada, voy para nada Es que no mames ¿Por qué salgo súper lejos, güey? El jayug está súper low, güey Me lleva uno ¿El jayug está a la izquierda? Buena A la derecha, para A la derecha Métale, métale, métale Sal, 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 sal No, me llega ese cubate, güey Buena, para Buena, 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 buena Abajo, abajo, abajo Set Conmigo, conmigo Lo dejo, güey Ah, qué rápido, cabrón, verga Qué rápido El lobby, el lobby El 2 Están los 2, están los 2, están los 2 Ahora, acuérdate del otro No, 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 no El otro está muy chido, brinque, brinque, brinque No tengo balas, güey Es que no tenía balas, güey, ni en la vía Muerte del elite El lobby, el lobby Buah, me llevé ese sniper No, 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 no Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar Vete a nuestro base, vete a nuestro base Ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate Ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate Buena Atrás, bala Buena Buena, coño Buena, pana Buena